Bueno, pues Teresa, ¿cómo lo quieras? Sí. Bueno, yo quiero hablar de finalización alternativa y en concreto el mercado alternativo Bursati. El mercado alternativo Bursati es un mercado que existe desde el 2005, pero en concreto para empresas en expansión desde marzo del 2008. Y esto es una bolsa para pymes. Es un mercado dedicado a empresas de reducida capitalización que buscan expandirse. Es decir, tiene que ser empresas que tengan un proyecto de expansión. Y con una regulación a medida y con unos costes adaptados a empresas de tamaño mediano o pequeño. Ese mercado tiene una serie de características y una de las principales es que está promovido por bolsas y mercados españoles y supervisado por la CNMV. Se trata de un mercado multilateral de negociación donde la empresa puede salir a bolsa, cotiza y sale a bolsa por diferentes métodos de salida. Y sobre todo que proporciona financiación en un momento en el que el entorno no favorece la financiación vía bancaria. Le da mucha visibilidad a la empresa y le proporciona liquidez. También otra característica que tiene este mercado es que pone a la empresa en valor, porque se trata de empresas que no cotizan en ningún mercado y nunca se han valorado. Y para salir a la bolsa se tiene que valorar. En principio es para valores tanto de la Unión Europea como Latinoamérica. Bueno, las empresas que hay actualmente son empresas españolas y el objetivo potencial es también extenderse al mercado latinoamericano. Bueno, ¿qué ocurre cuando un empresario se plantea si sale o no a ANAP? Bueno, pues se plantea este interromante en función de analizar el momento del mercado. Todos vemos que el momento del mercado, bueno, pues está muy complicado. La financiación bancaria como ha existido hasta ahora, bueno, pues ya no la tenemos. Hay unos saltos de apalancamientos por parte de las empresas y sí que ven que es una alternativa viable de financiación, ya que necesitan esta financiación y el resto de alternativas no existen como par. Tienen que analizar desde mi punto de vista el tesis de inversión, es decir, soy una empresa con un proyecto de expansión, soy una empresa con un proyecto de activo para el mercado, porque esto sí que es una opción de salir a bolsa. Si no lo tengo, ese no es mi mercado. Bueno, luego, ¿qué más analizan? ¿Qué implicaciones tiene para la empresa? Pues lo que la salida a bolsa, bueno, pues es una opción que nunca la habían contemplado y realmente pues sí que cambia tanto su estructura financiera como la societaria. Tiene impacto en el buen gobierno y en más factores que afectan a la empresa. Y por último, lo que hay que ver es si los requisitos que este mercado, desde el punto de vista societario como jurídico bursátil, se cumplen o no se cumplen, porque si no, bueno, pues esto ya no se plantea como alternativa. En el caso de que esta reflexión, bueno, pues nos conduzca a un sí, me interesa salir al mercado bursátil, es lo que tenemos que ver, sobre todo, plantearnos que ofrecen muchas ventajas. Insisto que una de las ventajas más importantes es la notoriedad. Bueno, pues me conoce todo el mundo y esto sí que lo he contactado con empresas que han salido, de momento hay cuatro, y bueno, pues dicen, ¿cómo ha cambiado mi vida desde que he salido a bolsa? El diferencial con mi banco, el despite, me lo han reducido. Mis proveedores me negocian en otras condiciones. Me han aumentado contratos con clientes que no hay nuevos. Me conocen muchísima más gente. Nos da liquidez este mercado de cara a accionistas, sobre todo a grupos familiares, en los cuales puede haber alguna desinversión por parte de algún accionista familiar. Profesionaliza la empresa, puesto que, de alguna manera, bueno, pues el mercado bursátil te va a dar una disciplina que antes una empresa que no cotizaba no tenía y somete a la empresa a un régimen de transparencia. A partir de aquí estamos en un mercado regulado, regulado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores y toda la información que se presenta, bueno, pues de manera que hay que cumplir los requisitos, da más credibilidad al resto de los stakeholders que tienen relación con la empresa. ¿Qué ocurre a la hora de plantearnos esto como una opción viable de financiación? Hay que tener claro la hoja de ruta. La hoja de ruta no lleva menos de siete meses, desde un punto de vista de mi experiencia. Y, bueno, pues la primera fase es la reflexión propia, que yo os he hecho previamente. Luego hay que seleccionar a los socios. En cuanto a socios, este mercado exige tener, en primer lugar, un asesor registrado, que es como un intermediario que te acompaña en la salida a bolsa. Te prepara toda la información necesaria y es el que está relacionándose con la CNMV para liberar de carga de trabajo a la empresa en relación a la salida del mercado. Y otro muy importante es el proveedor de liquidez. Como vamos a salir a cotizar a un mercado bursátil, es importante que haya contrapartidas si hay algún accionista que quiere vender las acciones. Y este es un punto clave. Estos son los socios que vamos a tener, aparte del que me valora la empresa, abogados, etc. Con lo cual, en esa fase, selecciono a estos socios. Bueno, me analiza mi compañía y probablemente tenga que hacer alguna adaptación. Y, posteriormente, se valora la compañía y se hace un pre-marketing. Es decir, si hay o no interés por la compañía en el mercado. En el caso de que sí, en la fase tercera se diseña la operación y empezamos ya a preparar toda la compañía para salir a bolsa. En la siguiente fase, documentamos todo lo que necesitamos de cara al mercado alternativo bursátil y al regulador. Esto es la preparación del folleto de salida, que posteriormente el regulador analiza, supervisa y da el ok final. Y, en este caso, ya podíamos salir. Y planteamos la operación con una fecha, con un rango de valoración. Y el intermediario es el que va a colocar la empresa. Generalmente, de momento, hemos visto que se ha colocado a inversores institucionales, pero uno del mercado que planteaba como potencial el MAP es inversor finalista. Con lo cual, bueno, pues está en el mercado que en un momento llegaba ahí. Y una vez que ya la empresa está en el MAP cotizando, se hace un seguimiento de la misma. Es decir, el propio asesor registrado, bueno, pues toda la información que a partir de este momento nos va a pedir el regulador es el que la va a cortar y hace el seguimiento de la compañía. Como veis, aquí hemos planteado siete meses, pero una vez que ya la compañía no ha salido a la bolsa, esto no acaba, porque el asesor registrado sigue acompañando a la empresa en todo, bueno, pues su siguiente horizonte. Es importante el tema de ayudas e incentivos a este mercado. Y os digo que en los últimos pocos días, meses, ha habido incentivos fiscales a inversores. Concretamente, la Generalitat de Cataluña y la Comunidad de Madrid lo que han hecho ha sido aquellas empresas que salen a cotizar al MAP fiscalmente, favorecerla, así como a inversores finales. Y también ayuda a directas a empresas. Estos son financiación para fondos perdidos para esa hoja de fruta, preparar todo el camino. Este mercado, que sepáis, en otros países existe. Estos son datos del IAM, que en la actualidad están cotizando en torno a 1.500 empresas. Y como veis en este siguiente gráfico, bueno, pues por un volumen de empresas, de en torno a 50 trabajadores, está fundamentalmente todo el mundo ha potenciado. En nuestro mercado, el MAP, hoy en día, ¿qué hay? Pocoyo es la primera empresa que salió a cotizar. Bueno, Zinquia, que es la productora de dibujo animado Pocoyo. A continuación salió Imaginarium. A continuación salió Gómez. Y por último ha salido MedContext. Este es el mercado MAP en la actualidad. Hay un mercado potencial de empresas que, bueno, pues tenemos datos de que van a salir. Y bueno, esta es un poco la presentación de alternativas de financiación a financiación tradicional bancaria o capital riesgo. Que esperemos que tenga, bueno, pues un largo recorrido en nuestro país. Gracias, José Luis. Gracias a ti, Teresa.